A continuación vamos a ver una noticia tremenda sobre Messi que no habrá gustado absolutamente nada a Cristiano Ronaldo, hablaremos del futuro de Sergio Ramos, de Kylian Mbappé y más noticias del PSG, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like, vamos a ello Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol Vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG y sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a hablar de las tremendas declaraciones de Wayne Rooney sobre Messi y Cristiano Ronaldo Lo he visto esta mañana, la respuesta de Cristiano Diría que no hay probablemente ningún jugador en el planeta que no esté celoso de Cristiano La carrera que ha tenido, los trofeos que ha ganado, el dinero que tiene, sus abdominales, todos los jugadores menos Leo Messi es tan celoso de Cristiano, afirmó El buen tono del ex futbolista en estas declaraciones da a entender que no hay ningún tipo de mal rollo real entre los dos Al fin y al cabo han compartido vestuario en el Manchester United y se conocen de sobra Aún así no deja de ser poderosamente llamativa toda interacción entre ellos en internet o en tertulias televisivas Cristiano además gozará de una gran oportunidad de resarcirse de tanta crítica en el encuentro de Premier League ante el Everton Los tofeos pasan por una mala dinámica, tontean con el descenso y puede que se presenten como los rivales ideales para que el portugués vuelva a destacar con algún gol Por tanto, tremendo lo que dice Wayne Rooney, todos los jugadores menos Messi están celosos de Cristiano Vamos ahora a hablar de Kylian Mbappé y la tremenda oferta que le ha hecho el PSG para que se quede en la capital de Francia Queda un poco más de dos meses para que el contrato de Kylian Mbappé con el PSG venza y la pugna con el Real Madrid para bien retenerlo o hacerse con él esta que arde La última novedad es del periodista Guillem Balague que trabaja en medios como la CBS o la BBC e indica que los parisinos le han ofrecido 150 millones de euros en dos temporadas Esto implicaría ganar 75 en cada campaña Aunque no han trascendido los detalles acerca de cómo se repartirán estos emolumentos Casa con el nuevo Fair Play financiero que la UEFA ha aprobado y que ha contentado mucho a la presidencia de Al-Khalafi Los márgenes de gastos serán mayores, lo que convendrá a grandes fortunas futbolísticas La fuente mencionada añade a su información que el delantero espera que los merengues aumenten su propuesta por él que hay que recordar que es de 30 kilos por curso, muy inferior a la de los franceses En todo caso aún no ha decidido si se quedará, así que las espadas están en todo lo alto A Mbappé de momento le seduce más la opción de firmar con el Real Madrid que la de rubricar un nuevo contrato con el Paris Saint Germain Actuaciones europeas como la de Stamford Bridge le atraen Su compañero Karim Benzema anotó un hat-trick antológico Y en caso de vestir de blanco, el curso que viene compartiría vestuario con él Por tanto, esta es la oferta del Paris Saint Germain Otro de los jugadores que no tiene claro el futuro de cara a la próxima temporada Es Sergio Ramos En el Paris Saint Germain siguen buscando culpables de la eliminación en la Champions Las críticas han sido muy duras contra Nacer Alcalafi y Leonardo por la planificación de un proyecto que ficha nombres y no consigue hacer equipo Neymar ha sido pitado e insultado La misma reacción se lleva el entrenador Mauricio Pochettino Faltaba por comprobar qué sucedería con Sergio Ramos Y en su regreso a la competición en el partido del domingo en el Parque de los Príncipes Según los pronósticos de Betfair, su futuro no peligra y solo la opción de Manchester United se acercaría como alternativa a cambio para la próxima temporada Aunque el clima es complejo El veredicto de la grada parece que señala a Sergio Ramos Se considera que es un fracaso de fichaje y es otro de los castigados por una afición que exige un equipo y da la espalda a las estrellas Sin embargo, según los pronósticos de Betfair, que Ramos se quede en el PSG alcanza una probabilidad implícita de 87,7% Se da por hecho Sea como fuere, Ramos tendrá que superar que le hayan llamado exjugador y fantasma y este episodio plantea un nuevo escenario ¿Será capaz el PSG de entregar la cabeza de Sergio Ramos a sus aficionados? Algo tienen que hacer en Qatar para calmar el mal ambiente Buscar soluciones a los problemas y recuperar la unión con la grada Ramos estaba de baja desde el 23 de enero y contra Lorient Sustituyó a Marquinhos cuando faltaban 18 minutos para el final del encuentro Desde que fichó por el PSG el pasado 8 de julio Los problemas se le han acumulado a Sergio Ramos Que no pudo debutar hasta el 28 de noviembre debido a una lesión en el gemelo de su pierna izquierda Desde entonces ha disputado 257 minutos, 212 de ellos repartidos en 5 encuentros de Ligue 1 y otros 45 en un partido de Copa Desde su llegada a París Ramos ha recibido críticas durísimas por sus lesiones y su escasa aportación al equipo Hubo diarios que le llamaron prejubilado y le acusaron de ser un turista en París El español llegó a vivir su dorada prejubilación sin que nadie se preocupara por este atípico turista en la capital No podemos evitar recordar con una sonrisa su famoso reconocimiento médico que había impresionado a la plantilla Se señaló, si hay una opción que puede seducir a Ramos es la de juntarse de nuevo con Varane en el Manchester United Ambos formaron una de las mejores parejas de centrales de los últimos tiempos Según los pronósticos de Betfair, que Ramos fiche los Red Devils, registra una probabilidad implícita de 12,5% La tercera vía que genera más confianza en los apostantes es la de la menor exigencia deportiva Los problemas físicos hacen dudar sobre su resistencia a la élite y ahí el Inter de Miami juega un factor importante Según los pronósticos de Betfair, que Ramos fiche por la franquicia de Beckham Alcanza una probabilidad implícita del 11,1% muy por delante de destinos como el Inter de Milán, Manchester City o Real Madrid Opción esta casi imposible después de cómo abandonó el de Camas la capital de España Vamos a hablar ahora del argentino Leandro Paredes, que ha sido operado de pubalgia y va a ser baja hasta la próxima temporada Leandro Paredes llevaba varias semanas afectado de una pubalgia de la que al final ha consensuado con su club El Paris Saint Germain, operarse El resultado ha sido publicado en un parte médico de los parisinos que indicaron que todo fue bien en la intervención Pero que el futbolista no volverá al campo hasta dentro de dos meses Teniendo en cuenta que la emisión del texto data de este jueves El argentino no regresaría hasta más o menos el 7 de junio para cuando la temporada ya habrá terminado De esta forma los focos le apuntarán de nuevo con la vista puesta en la preparación para el curso que viene En el que podría haber incluso cambio de entrenador Parte médico sobre Leandro Paredes Actualización sobre la situación del centrocampista del Paris Saint Germain Leandro Paredes Que parecía pubalgia desde hacía varias semanas Fue operado con éxito en París El regreso a la competición del centrocampista parisino se espera en unos dos meses Reza el comunicado Paredes venía siendo titular bajo las órdenes de su compatriota Mauricio Pochettino Y puede que sus molestias fueran a más en sus compromisos internacionales de finales del mes pasado Estuvo en los encuentros de Argentina frente a Ecuador y Venezuela Y una vez de vuelta a Francia se enfrentó a Laurien en la Liga 1 Vamos a hablar ahora de Chauwameni y Paul Pogba Y es que el Paris Saint Germain los tiene en mente de cara a la próxima temporada El Paris Saint Germain ya piensa en la próxima temporada Tras caer eliminado de la Champions League Y tener prácticamente cerrado el título de la Ligue 1 El cual perdió el año pasado cuando sorprendió a Lille Los parisinos empiezan a planificar su plantilla de cara al curso 22-23 Con el Culebron, Kylian el Mappé, aún muy caliente con el Real Madrid al acecho Lo del Parque de los Príncipes saben que, salga su estrella o no del equipo Tienen que reforzar una plantilla que está destinada a ganar la Liga de Campeones Y que siempre muere en el intento Una de las líneas que la Secretaría Técnica quiere mejorar con prioridad es la del centrocampo En este contexto, le Paris Saint reveló cuál es la dupla con la que sueñan en la capital francesa para dirigir la Sala de Máquinas El citado medio indicó que el binomio Aurelian-Ciaumeni-Paul Pogba sería el ideal para lo que busca el club El del Manchester United podría llegar a coste cero Puesto que su contrato con los Red Devils termina en junio La situación con el de Mónaco es más compleja Ya que su traspaso costaría entre unos 80 y 100 millones de euros Además, la idea del Galo, tal y como reportaron varios medios, es salir de Francia El Madrid y el Chelsea también están interesados en él y serán duros competidores del Paris Saint Germain Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!